Bueno, en este video les voy a compartir un método en el que vas a poder mandar SMS gratis. Sé que es un medio que casi no se utiliza, pero todos en algún momento nos hemos quedado sin crédito y pues buscamos de alguna forma comunicarnos con alguien por WhatsApp, Facebook, etc. Pero la otra persona no tiene internet. Entonces, pues aquí la solución es mandar el SMS y pues así le llegan los mensajes. Ahora, nos vamos a ir a la página mandarsms.net Digo, hay muchas páginas, pero en particular yo acabo de probar esta. Y pues me funciona. Bueno, yo soy de México, de la compañía Telcel y también mandé a Yusacel y sí les llegó el mensaje. Pueden usarlo, no sé, para alguna broma o para mandar, como les digo, mensajes. Ya se los dejo a su criterio. Y pues la página es gratis porque trabaja por medio de publicidad. Y ahorita se los voy a mostrar. Aquí viene la parte de México y viene el resto del país. Para que prueben si no son de México. Y pues yo en este caso voy a hacer una prueba. Voy a poner el número de teléfono. Y el mensaje que quiero mandar. Y pues ya quedó ahí. Entonces, a veces llega rápido, a veces se tarda un poco. Y bueno, ahí le vamos a dar en enviar SMS. Y ahí ya te dice que la página incrustada, no sé qué. Le das OK. Y ahí te dice que ya se envió correctamente el mensaje. Ahora, también viene un recuadro en rojo. Y miren, ahí nos acaba de llegar el mensaje. Vamos a abrirlo. Y yo escribí, hola a todos mis suscriptores. Y el mensaje viene así, igual. Y te trae un link de la página donde lo mandaste. ¿Sale? Entonces, para que vean que sí funciona. Y pues ahí se lo dejo. Compartan el video. Y pues antes de terminar, quiero mandar saludos. Que me han pedido en los videos. Y bueno, en el último, a algunos les funcionó el código. Yo creo que ahorita ya no ha de funcionar. Pero, por ejemplo, Jason me pide que le mande saludos desde Colombia. Igual, por ejemplo, Goku que también promocionamos su canal en el video anterior. Pues síganlo. Y algunos más de mis suscriptores. Igual, uno me pidió que le promocionara su canal. Entonces, me comuniqué con él por medio de Facebook. Y pues les voy a mostrar su canal. Tiene apenas muy poco contenido. Pero pues estaría muy bien que lo ayudáramos. A subir un poco sus suscriptores y sus visitas. Y pues en particular son bromas. Me comenta. Entonces, miren, aquí he subido tres videos. Entonces, les voy a dejar el link en la descripción. Y pues síganlos. Igual, si quieren que promocionen algún canal. Si conocen alguna aplicación para apoyar a nuestra economía. Pues déjenlo en los comentarios. O déjenme su Facebook. Email. Para comunicarme con ustedes. Y compartir este contenido. Se los dejo. Esta página para mandar SMS gratis. Y díganme en qué países les funcionó. Y en qué compañía. Gracias. Gracias. Gracias.